Música Ciudad Magazine Viral es de otro mundo. Pampita entrena a diario y toma muchísima agua. Siempre cuidó mucho su figura. En más de una oportunidad Pampita, 40, reveló que su rutina de belleza es bastante exigente. Va al gimnasio, practica danza y, cuando puede, asiste a natación. Se alimenta de forma saludable, no consume alcohol y toma muchísima agua. Se cuida la piel con tónicos especiales y el cabello con productos adecuados. Sin dudas, los esfuerzos de Carolina por verse bien dieron sus frutos. La modelo camina por la cuarta década con una figura envidiable. Se siente segura de sí misma. Por eso, le encanta protagonizar sesiones de fotos luciendo sensuales trajes de baño. En esta oportunidad, la modelo apostó a una malla enteriza supercabada a los costados. La prenda es muy original, posee un sensual cierre frontal blanco que va desde la altura del busto hasta sus caderas. Puede bajarlo, tanto como quiera. Sexy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!